En el grupo, yo mandé varias notas de body que... Yo quiero hacer así. Si el burro de línea tiene la mano de abajo. ¡Oh! Cualquiera que lo dice, que puso pausa y cayó, mira. ¿Qué pasó? ¿Está volviendo? Sí, sí, sí. Ahí está. Mira, amigo. Mira, viste. Dena, como que le peguen las llantas, así. Fíjeme algo, hombre. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, aquí sabes. Sí, amigo. Aquí sabes. Mira. Mira. La estoy pelando. ¿Qué te voy a decir? Los tornillos. ¿Qué? Por delante, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Ahí, ahora sí. ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa? Sí. Yo he tenido caro o también. 50 centavos. Aquí el chino. Los chino no venden. O sea, pues, unos tornillones por la parte de atrás, las cerquitas. Sí, ya la pescota. Cuatro dólares. Cuatro dólares los ocho. Tienen. Tienen. ¿Se lo cambiaste todo? ¿Ah? Se lo cambiaste todo. Sí. Tienen, tienen vainas. Huachas de presión. Casi no nos metemos, ah. De los furos, casi no nos metemos. ¿A dónde? ¿A dónde? A dónde? A dónde, a dónde era por allá, ¿eh? No, no, no. Mi boquina. ¿Cuál es tu taquilla? Mi madre por pagar, no le tengo zapato, tú usas de la barra, no le tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?